Eso yo digo, no, pues ya creo que es momento de bajarle al orgullo. Muchas veces nosotros como hijos, por cualquier cosa que la mamá es, pues, hace, pensamos que es en contra de nosotros, pero la realidad no es así. A veces nuestras madres lo que quieren es cuidarnos, protegernos, de no, tal vez no ir a la calle, no hacer cosas indebidas, porque ellas quieren bien para nosotros, pero nosotros manifestamos unas cosas. Entonces, creo que nunca es tarde para volvernos con nuestras madres. Y pues, esta noche yo también quiero pedirle a tu mamá. Por estos tres años que he pasado bastante lejos de ella, quiero que ahora y adelante, pues, las cosas sean diferentes, que lo que pasó, pasó, quede atrás y todo el saludo del mundo. Y regresar a casa de nuevo, como dijo el señor. Entonces, mamá, quiero pedirle perdón aquí por la distancia que hemos tenido los últimos tres años. y, pues, quiero volver a ser el hijo que fui hace tres años atrás. Así que, perdónenme una mano y un gran abrazo. ¡Abrazo familiar! ¡Bien, Lulo! ¡Bien, Lulo! ¡Bien, Lulo! No. ¡Bien, Lulo! Pues, pícaro. Yo de mi parte Darles mil gracias a Dios Primeramente porque Dios nos permite Estar reunidos en estos eventos Que ustedes hacen Bienvenido a todas las madres de su familia Estamos reunidas en este momento Darles gracias a Dios Y a ustedes también Por poderlos tener aquí reunidos Y dándoles las gracias A mis hijos Ya hoy últimamente Por los problemistas Que a veces ustedes se han dado cuenta Que han pasado con ellos aquí Y nosotros Pero ya él ha llegado a un momento Donde él ha reflexionado Los consejos a veces Uno los toma Formal, los consejos buenos Pero ya con el tiempo uno va echando de ver Que tal vez lo que el papá O la mamá aconseja a los hijos Uno todo el tiempo de mamá o papá Tiene lo mejor para los hijos Pero uno a veces como que en la mente Uno se le tupes Y uno un consejo bueno Lo toma por mal Y uno de mamá Nunca va a querer un mal Para un hijo o para una hija Uno todo quiere lo mejor para un hijo Así es que yo a mi hijo Aquí estoy frente de él Yo lo perdono Del corazón A mi hijo Que me amé Que Dios Estoy entrando Y estoy entrando Y estoy entrando Y a mi mamá a veces Y hasta Se les vela ¿Verdad? Cuando ellos andan fuera de la calle Yo como les digo Yo a mis hijos Yo no espero que el día de la mamá me duren, me esperen, ¿verdad? Ahí con buenos regalos, con que me lleven. Sino que, como decía mi mamá, por solo decía que mis hijos no anden en las calles. Porque uno a veces cuando un hijo es perdido, uno se acuesta, pero está pensando en los hijos. ¿Dónde andará? Que hasta algo le puede pasar al hijo, ¿verdad? Entonces, decía mi mamá, es mejor que se aporte, decía. Lo mejor que puedan con uno, no darle problemas, aunque no le den su regalo a uno. Pero eso es lo mejor en la vida, ¿verdad? Acostarse a uno reunido con sus hijos porque uno está tranquilo, ¿verdad? Así es que mi hijo de aquí está presente con ustedes y que Dios me lo bendiga. Y gracias a todos ustedes también, porque yo sé que ustedes, más de algunos de ustedes, me lo aconsejan a él, ¿verdad? Porque son problemas que siempre suceden en la vida, ¿sí? Yo no quiero lo mejor para ellos, así es que para mí, de parte de todos ustedes, gracias. Realmente, damos las gracias a Dios por la confianza de los hijos de estar hasta este momento aquí. Felicitar a todas las madres que están presentes y las que no pudieron salir y todas las que no pudieron salir. Son madres, felicidades por este día. Felicidades a mi mamá también, que es una de las mejores madres del mundo. Y yo quiero agradecerle a mi hermano porque yo siempre me voy a sentir orgullosa de hermano que es. Siempre he hecho el ejemplo para todos vosotras. Y gracias por el apoyo que me le han dado a él aquí. Por los consejos que le han ayudado bastante. Gracias a todos. Estas son mis palabras. Muchas gracias. Bueno, pues primeramente, verdad, darle las gracias a Dios y aquí al camarón también, verdad, por la invitación. Y pues felicitar a todo el grupo de 4K también. Y pues felicitar a todas las madres que en este día, verdad, estamos aquí reunidos. Y sabemos, verdad, que el día de la madre no es solo un día, verdad. La madre, pues, es todos los días, verdad. Así que agradecerles a todas y felicitarla, verdad. Que Dios me la bendiga, pues, y gracias. Y pues felicitar a mi hermana también, pues. A pesar de que yo soy la mayor, verdad, que él, pues para mí ha sido un gran ejemplo, la verdad. Es un gran ejemplo y pues felicitarlo, verdad. Y gracias, hermano. Que Dios te bendiga y felicidades a todas. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Le quiero dar gracias a Dios por permitirnos estar aquí reunidos a toda mi familia. Solo falta mi hermano, verdad, que todos aquí. Le quiero dar gracias a Dios por tenerlo con salud. Felicitar a mi mamá por el que hace a mis padres. Gracias. Te amo, mamá. También, papá. Nunca hemos sido un granos, pero también te amo. A ti, hermano, gracias por siempre apoyarme y por ser este hermano que siempre me da consejo, que me anima a salir adelante. Gracias por todo. A mi hermana, a mi hermana, a las madres también, a todas las madres que nos acompañan. Y pues, gracias. Sí, bien, te doy gracias a Dios por todo. Por ello, una palabra, tío. Mi hijo ha reconocido que la mamá cuando lo regaña y piensa que es un futuro padre. Que reconozca, pues. Que reconozca a él que ¿por qué lo regaña? Por algo que está haciendo mal. Bueno, mis hijos no han sido vagos. Gracias a Dios. Que les hayan ido a medianoche. O la calle, va. Todos siempre han mandado a estar reuniendo acá. Solamente que estén tomando, pues. Pues el que no vino, es el mejor que trabaja. A ver, aquí va al final de todo. Pero gracias a Dios que de eso, justo así, me lloro no ha tenido. No han salido vagos. Fui yo con mi papá, mi mamá. Lo bueno yo. Lo bueno que la reconozca. Yo estaba a dormir a ella, para que no le sintiera. Un poquito de bolo, nomás, balón. Un poquito de bolo. Bueno, gracias a todos por haberlo contido. Un gran abrazo para todas. Díganme, bendito de las visitas. Y, pues. Este es todo lo que yo tenía que decirles. Y nada, bendiciones. Feliz noche. A todas. Ok. Bueno, feliz noche a todos. Veo que ya se me están durmiendo. Lo sentimos mucho, pero era mucho el regalo. Así que todavía falta la rima. Falta todavía. Falta la rima. Así que tranquilice. Bueno, miren. Yo vengo aquí con mi fin de regalo. La verdad es con mucho cariño, con mucho amor, con mucho aprecio. Es para la mujer que he tenido siempre en mi vida. Gracias a Dios ya llevo 21 años de mi vida con ella desde que, pues, nací y... Ahí voy con ella todavía. Ahí voy con ella. Gracias, gracias, gente. Dios a ella, gracias. Pues agradezco mucho. No, es la verdad, ¿saben qué? Vivir con una madre es muy difícil. Para mí es muy difícil porque ha sido muy estricta conmigo. Me ha dado duro, como no tienen idea. Y, pues, ya no hice de grande que ya trabajo, pero gracias a Dios ya dejó de esperarme. Así que quiero que, por favor, pase al frente de mi mamá. Quiero que todo la vea. Y, pues, nada. Decirle que la quiero mucho. Que es, pues, la razón por la cual yo tengo que venir a trabajar todos los días porque si no, pues, ni modo, no comemos. Así que... Para que ya no te siga pegando. Sí, la verdad. Así que... Déjeme decirle, mamá, que esto es con mucho cariño y con mucho amor. Yo un día le pregunté qué es lo que usted quería en su casa y me dijo que yo tenía que hacer una cuenta. Así que... ¡Los mismos, Limari! Pero lo bueno es que tu mamá sí cocina, pero yo me pregunto a Limari para qué le dieron hoy haciendo cocina. ¿Para qué? Yo fui con ella a comprar y estaba en permisión. Dos por uno. No, no, no. No, 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 no. Está caro, está caro. Bueno, así que... Aquí, mamá, yo le enseño de esto. Ábralo, ábralo, ábralo. Ayudale, ayudale, ayudale. Y aquí arriba, mamá, aquí, 3, 3, 2, 1. ¡Ay, mamá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, bro? Pero cómo te ocurre darle cacerola a tu mamá y no cocina, bro? ¡Mejor! Es que... No, 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 no. No. Las va a regalar a ti, y dice... ¡Ay, mamá! Bueno, vaya, mamá, debes decirle que las quiero mucho y, pues, la verdad es lo único que tengo en mi vida. Sabes que, pues, han sido mujeres difíciles, tal vez en sus años no pude regalarle algo.